¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a presentar una cámara análoga de 35mm de la marca Nikon. Se trata de una L35 con autoenfoque. Esta cámara Nikon es sensible a las condiciones de iluminación y por lo tanto de ello dependerá si activa o no activa el flash. En estos momentos ya la tenemos encendida. Vamos a ver en la parte superior lo que les decía el modelo L35 con autoenfoque. Ahí está encendida y aquí nos dice que está en la primera toma. Al momento de cerrar la compuerta picamos el botón de disparo y se recorre al número 1. Entonces vamos a ver que esta cámara efectivamente sí trabaja muy bien. Hace sus funciones muy suaves. Trabaja con dos baterías AA que ya tenemos instaladas. Y al momento de rebobinar tiene su procedimiento aquí también. Lo que es recorrer primero este botoncito a la derecha. Seguido de presionar el botón este. Entonces ya está encendida. Es susceptible a las condiciones de iluminación. Por lo tanto le vamos a lanzar luz. Vamos a lanzarle una luz para ver que no debería activar el flash. Ahí está. Ok. Otra vez. Ahí vieron que sí. Vamos a hacer el timer. El temporizador sin flash. Vamos a quitar la antorcha ahora. Y veremos qué es lo que pasa con poca iluminación. Ahí está. Necesitamos esperar a que cargue el flash desde luego. Y en estos momentos ya está cargado. Ok. Si lo quieres desactivar simplemente tienes que bajar el flash. Ok. Ahí supuestamente ya podemos disparar el flash. Vamos a ver si es cierto. Ok. Estamos en temporizador. Lo dejé activado el temporizador. Bueno. Vamos a ver. Ahí está. Perfecta la toma. Vamos a quitar el timer. Ahí está. Ok. El tiempo de carga entre uno y otro. Ahí está. Otra vez. Ok. Vamos a ver qué tan rápido carga el flash. De entre una toma a otra. Ahí está otra vez. Ok. Ahí está. Vamos a ver de frente otra vez. Ok. Ahí está. Voy a quitar el flash. Y vamos a abrir la compuerta para que vean cómo está por dentro. Ok. Ahí está. Está perfecto. Todo muy bien. Todo está excelente. Como se pudieron dar cuenta. La cámara efectivamente sí obedece a los cambios de iluminación que se le pongan. Ok. Ahorita como abrimos la compuerta ya cayó otra vez. Cero. Vamos a darle otra vez. Ok. Ahí es cuando ya acomoda el flash. Ok. Estamos haciendo esto para que vean que el contador de escenas sí funciona. Les vamos a mostrar en qué número va. Ahí está. Hace unos momentos ahí estaba en el inicio y ahorita va en el 8. Ok. Y lo abrimos. Y va a volver otra vez a caer a ceros. Ok. Ahí está otra vez. Cero. Ok. Vamos a apagar la cámara. Ahí está. Dos baterías. Perdón. Dos baterías doble A. Ok. Ahí está. Se quitan las pilas. Y bueno. Vamos a mostrar que por dentro. Por dentro aquí de la. El compartimento de pilas está perfecto. No tiene óxido. Está limpio. Igual acá. Ok. Es una cámara bastante agradable. Muy efectiva. Muy suave de la línea Canon. Digo. De la Nikon. Y pues ahí lo tienen. De 35 milímetros. Funcionando a la perfección. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Saludos cordiales. Estamos a la orden. Bye.